El día de hoy vamos a ver un poquito de lo que hacemos todos los días con nuestros dos ejemplares de jirafa reticulada. El macho se llama poblano, la hembra se llama daya. Poblano es un macho de 24 años de edad, eso quiere decir que es un macho geronte. El promedio de vida en las jirafas es de 25 a 30 años, siendo más longevas las hembras que los machos en casi todas las ocasiones. Dada la altura de poblano y su edad, es importante la revisión de sus articulaciones y de sus pezuñas. Los machos de jirafa pueden alcanzar a una estatura de aproximadamente 6 metros, mientras que las hembras llegan a medir hasta 5 metros de alto. Algunos de los ejercicios que realizamos con poblano son principalmente para la revisión de sus articulaciones, de sus pezuñas y toma de muestra sanguínea. Esta se puede llevar a cabo tanto en el cuello como en el maslo de la cola. Con daya, algunos de los ejercicios que realizamos son ejercicios cognitivos que le ayudan a desarrollar algunas cuestiones motrices en las jirafas. Anatómicamente son bastante, bastante altos. Sus piernas son su principal herramienta de desplazamiento, son piernas muy largas y muy frágiles, aunque de repente las podemos llegar a ver muy fuertes. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esta situación. Y los ejercicios que van a ver en el video, uno es un ejercicio de target, que nos ayuda a posicionar al animal en diferentes locaciones, en donde nosotros lo necesitemos para llevar a cabo algunos manejos médicos. Y el otro es un ejercicio que nosotros llamamos pinta, en el que el animal mueve una pelota, que está añadida a un pincel y genera algunos trazos sobre una cartulina. Esto es importante porque desarrolla las cuestiones motrices principalmente con la lengua, que es alguno de los factores que ellos pueden llegar a presentar estereotipias. Esto porque son animales ramoneadores, lo que quiere decir que gran parte del tiempo están arrancando la comida de las copas de los árboles y de esta manera ejercitamos o mantenemos ejercitada su lengua. Los programas de entrenamiento son importantísimos para esta especie, ya que en años anteriores era muy complicado el manejo de estos ejemplares, ya que realizar una anestesia con estos animalitos es sumamente complicado por el gran tamaño que tienen y la gran cantidad de personas que se necesitan para poder llevarlas a cabo. Afortunadamente contamos con un shoot de manejo, en el cual podemos realizar algunos estudios con nuestra hembra reproductora, que en este caso es Daya, en los cuales podemos realizar ultrasonidos, podemos revisar chequeos vaginales, podemos estar constantemente durante la gestación checando al feto, y esto es sumamente importante para un óptimo desarrollo del ejemplar. La gestación de las jirafas es de alrededor de 15 meses y nace una jirafa de aproximadamente 1.70 de alto, que no es tan alta en comparación a su mamá o a su papá, pero afortunadamente en Zacango hemos tenido la posibilidad de tener más de 17 crías, que están repartidas a lo largo de la República Mexicana, y hemos colaborado de manera importante en la conservación de esta especie. Los invitamos a que vengan a participar los fines de semana en nuestra actividad de experiencia animal que tenemos con las jirafas, y a que conozcan a Daya, Poblano, Nasha y Pati, que son los integrantes de nuestro grupo de jirafas reticuladas de aquí del Parque Ecológico Zacango. ¡Gracias!